¡Suscríbete! 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 Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Tener que dar de otro vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Tener que dar de otro vez Bésame, bésame 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 Pero si va al baliztang de moi. Mami, es que no va. And the rest will shine, my love will guide you When there are clouds above, if I have you to love What do I care when you are there? For when you came my way, there was no yesterday Only tomorrow, with you Here is my hand, to leave you And if you are my dreams that need you I only live, live for your love For my love, will be your love forever Forever